Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, supongo que ahorita no hay nadie todavía en este live, pero bueno, quería hacer este video en vivo para platicarles, seguramente algunos de ustedes ya vieron en mis redes sociales que hoy fue mi día, mi último día en TV Azteca y bueno, pues quería platicar un poquito de eso, decirles que estoy muy contenta, que me urgía una pausa, me urgía dejar por un rato el tema de los deportes, sinceramente no sé si voy a seguir en deportes, hoy por hoy les puedo decir que no, necesito una pausa, no sé qué va a seguir, no me voy a ningún lugar ahorita, o sea, no tengo otro proyecto en puerta ni mucho menos, pero yo ya necesitaba de alguna manera como cerrar este ciclo, este, yo de verdad como les decía en mis, en mis historias, soy muy de la idea de que en la vida pues todos son ciclos y de pronto esos ciclos se terminan y hay que saber, también darnos cuenta y dejar ir las cosas cuando ya se terminaron, así que pues nada, estoy muy feliz, de verdad se los digo que estoy feliz, feliz de tomarme esta pausa, seguiré obviamente en mis redes sociales como siempre, platicando con ustedes, ahí subiendo mis, mis cosas, mis historias, las cadenas, todo seguirá, seguirá así, la única diferencia es que bueno, pues ahora no estaré en la tele, y como les digo, la verdad es que no sé qué siga todavía, en la vida dirá, pero bueno, por ahora la verdad es que necesito, necesito urgente esta pausa, desde hace un rato que ya la, pues que ya la necesitaba, y nada, y sobre todo poder hacer mis proyectos, poder hacer otras cosas, poder viajar, este, seguramente saben que, que para mí viajar es, es muy importante, es de las cosas que más disfruto en la vida, entonces de pronto tener como las posibilidades de viajar económicas o tener ciertas oportunidades, pero no poder ir por tiempo es, es, es feo, ¿no? a mí, a mí, a mí la verdad es que es a lo que me gusta mucho hacer, y bueno, pues no podía salir ni a la esquina, porque trabajaba de lunes a sábado, así que, ahora quiero, pues quiero dedicarle más tiempo a esto, ay, me está pescando la lalita, ya la esperen, oye, estaría buenísimo ser la protagonista de La Reina del Sur, me gusta, estoy en pijama, disculpen, pero bueno, quería hacer este video, últimamente, pues sí les he compartido como una parte diferente de mí, les, eh, les he subido algunos videos y algunas cosas, ay, Lolita, y Phil Barrera, me quieren pescar, oh, este, pero bueno, la verdad es que estoy muy feliz, ha sido un año de muchos cierres, de muchos aprendizajes, de mucha evolución, y, y bueno, me encanta, la verdad es que, este, he aprendido muchísimas cosas este año, y lo voy a cerrar todavía con más, más cierres y más cosas nuevas, y esto me hace, la verdad, muy, muy feliz, así que, pues nada, estoy muy contenta, quería platicarles, eh, de viva voz, que no se preocupen, que estoy de verdad feliz, feliz con esta, pues con esta decisión, con este nuevo camino, ya les iré contando qué sigue, pero bueno, por ahora, como les digo, es pausa y, y viajar, espero, y hacer muchas, muchas cosas personales, proyectos, trabajar en mí, en estar bien, etcétera, etcétera, y, y pues nada, estoy muy, muy emocionada, mi amigo Pete vino de visita a este live, muchas gracias, eh, y bueno, pues sí, justo, la verdad es que voy a extrañar mucho a, a mis amigos en Azteca, pero bueno, lo seguiré viendo, y, y pues nada, me llevo muchas cosas muy lindas, muchas buenas experiencias, ahí les dejé un video con algunas de los mejores momentos, eh, de, pues de todo lo que ha pasado en Azteca, casi cuatro años estuve ahí, así que me voy muy feliz, me voy con muchos amigos y con mucha gente que quiero, y la verdad es que estoy feliz, feliz, eh, bueno, pues seguiré obviamente compartiendo en mis redes sociales, y, y pues nada, gracias por siempre estar pendientes de, de todos mis, mis temas, eh, ahora sí que han sido muchas cosas estos días, muchos cambios, pero bueno, gracias porque siempre sé que están pendientes, y, y pues ya, gracias otra vez, eh, y pues aquí, aquí estamos, en contacto amigos, no se preocupen, les mando muchos besos, algo más iba a decir, y creo que se me olvidó, eh, bueno, no sé, nada, solo darles las gracias por todo, les mando un beso enorme, y, y pues aquí, aquí andamos amigos, siempre aquí estaré con ustedes, muchos besos.